Hola amigos de Youtube, soy Hochi01 y bienvenidos a otra partida más de Hochi01TV. En este caso os vengo a mostrar como bien estáis viendo en pantalla y en el título Fight Club in Heaven 2 parte 2. En este caso hace mucho que no he jugado al GTA Online, tengo unos vídeos preparados, bueno estoy preparando mejor dicho, y espero que os guste, y si podéis jugar a esta partida, si no la habéis jugado ya, está muy bien, se trata de una pelea en las alturas y he puesto los mejores momentos de la partida, como estáis viendo, y nada, espero que os guste, y ya sabéis, podéis, si os gusta el vídeo, darle like, comentarios, favoritos y todo lo demás, nos vemos en el próximo vídeo, os saludo. ¡Suscríbete al canal de nuevo! ¡Gracias por ver el video! ah, i'm too loaded ¿cómo am i missing? oh no, i can hit this guy he has 4 shows ok, i want to join it i'm true Ointenta se lo tío buscando, ahhhhhhhh Sip se loницы ahhhhhhhh ahhhhhhhh pico 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 muchas veces no loco ah pico pico Oh, es como un llegado. Ah, has notado. ¡Ajá, no! ¡Ajá, no! ¡Oh, no! ¡They're gonna double-teed me! ¿Qué? 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 ¿Cómo la pudo? ¡Sí! ¡I killed them so far! ¡Ah, he's on my head! ¡He lo pudo ver cuando yo podía hablar! ¡Oh, we're f***ing him up! ¿Qué? ¿Cómo dió a mi? ¡Dale! 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 ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Ahmm! ¡Sombre! ¡Oh! ¡You will kill me! ¡Oh, you will take someone down with me! ¡Hey! ¡Get over here! ¡I gotchu! I got this one, I got the mexican motherfuckers Choco in the beach MINE It's mine I'm gonna get him It's mine I WANT HIM Oh, them skills Them skills Them skills Them skills Them skills, huh? Yeah, knock them out Knock them out Ah, they're fucking me up Yes, we killed each other at the same time Got him Got him I'm sorry I tell you to push like 10 things I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry He wasn't really killed Yes, I knocked him off You fucking You're fucking What's up What are you? Yeah Okay, here we go That is so weird Gracias por ver el video.